Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa y es para avisarles que hay streaming el día de hoy Va a ser en el canal de TGN, ya saben que transmito ahí en Youtube Y hoy día los quiero invitar a todos ustedes para jugar Super Mario Kart 8 en la Wii U Así que voy a hacer un torneíto, voy a jugar con el Rey Bilingüe Para todos aquellos que estén interesados ¿Qué the fuck con eso, men? Shut the fuck up, puto Bueno, para todos aquellos que estén de repente interesados en Partners TGN Ahí está el Rey Bilingüe, él es el que da el partner Voy a jugar también con otros muchachos de TGN Y estoy esperando al Zunzun, que no sé dónde está el Zunzun Ya saben que la semana pasada estuvo por acá, pero no sé dónde está el Zunzun Así que, mi amigo Tos Locas, espero que esté ahí Así que les dejo el link en la descripción para que se metan ahí Y los espero, ok, el stream va a empezar a las 8pm hora de México 9, Perú, 7, 8, 7, Salt Lake Y por ahí Bueno, yo me despido gente, un abrazo Y el link está de abajito, ¿no? Streaming de YouTube Y el resto del video es lo que pasó la semana pasada con TGN Y mamadas Así que cuídense Los espero ahí Si nos demoramos, paciencia Hey YouTube Que imbécil ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Van ahí, gordo de mierda! ¡Ah! 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 Me cae Como es eso posible Como es que no sabes jugar No se jugar wey Wey hasta la computadora me esta ganando wey Que pe- No me voy a caer yo solito Nooo Yo regrese Me voy a caer Ay No 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 Puto pica che de mierda men No le digan no le digan No lo voy a decir con el poder No lo voy a decir con el puto poder Escuchale a todo Cuchale a todo Ya chiii Con cual es el poder Con al F4 Con al F4 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Eso es algo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sale de ahi! ¡Que no te agarre! ¡Que no te agarre! ¡No me agarre! ¡No me agarre! ¡No me agarre! ¡No mames! ¡No me agarre! ¡Yo perdí! ¡No seas mamón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me está disparando esa puta! ¡Me gusta ambstore! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya estoy bailando ya... ¡Mira mira mira! ¡Para todos tengo! ¡Arharive! ¡No! ¡Ve! ¡Ve! ¡Hijo de la chica! ¡Pero! ¡Orale, puto! ¡No! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Huevo! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Yo regresé! ¡Yo regresé, güey! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Ya bien! ¡No me caí, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Agarra el sol! ¡Güey! ¿Cómo me atoras así, güey? ¡No! ¡Güey! ¿Cómo regresaste, güey? ¡No mames! ¡El tercer! ¡El famo! ¡No! ¡Que se van a ver los comentarios de tus videos de Smash, güey, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Me acabo de llegar, güey! ¡Pues usate el tercer salto, güey! ¡No! ¡Lo quemo, güey! ¡Lo quemo a todos! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡A mí no me mataron, güey! ¡Creo que no! ¡No! ¡A mí no, puto boom! ¡Aaah! ¡Verte! ¡Pégale, go! ¡Pinche RDD de mierda! ¡Ahí estaban! ¡Ahí estaban! ¡Oh! ¡Pero pégale, guapuno! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡No, chingale! ¡No, chingale! ¡No, chingale! ¡La verdad me tocaste, güey! ¡Ah! Mira, por ejemplo, a mí me chingaron ya... ¿Cómo viste? Es 3 alto Joder, puto perro de mierda Oh mame, wey ¡Axudia! ¡Alto tú! ¡Namás fui el único que me agarró, en serio! ¡Fijajó! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya me salvé, wey! ¿Quién se hace, wey? ¡Yo tengo Highlight! ¡Pisín peruano! ¡Yo tengo video! ¡Muchas divertidas, 2015! ¡Oh sí! ¿Quién es este Pokémon?